Hice un compromiso que se les va a basificar a todos en este exenio. Son alrededor de 80 mil en todo el país y voy a cumplir. Yo creo que esto a los trabajadores les va a gustar, porque ya lo he dicho, pero que no piensen que se me olvidó. Ahora con la pandemia hemos contratado a más de 70 mil trabajadores del sector salud. Entonces por eso se detuvo el proceso de basificación, pero lo vamos a hacer. Y se va a llevar a cabo sin influyentismo. Vamos a empezar a basificar a los que tienen más antigüedad. Nada de recomendaciones, ni de funcionarios, ni de dirigentes sindicales. Va a ser de acuerdo a la antigüedad. Esa es una información que aprovecho para transmitir. Acaban de estar conmigo los trabajadores de la salud de Guerrero, ya de instrucciones para que se les atienda. Y así va a ser. Nada más que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana. Y además se nos presentó esta circunstancia difícil de la pandemia. Pero mi propósito es que antes de que termine el gobierno, esté regularizado. Todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi compromiso. Gracias. 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 Gracias.